Las mujeres indígenas no ocupan cargos importantes o están en espacios en donde podrían estar como de igual manera con otras mujeres mestizas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país se registraron 3.800.000 mujeres que son hablantes de alguna lengua indígena. Sin embargo, esta cifra no se ve reflejada en los puestos importantes y toma de decisiones en México. Sigue habiendo un rol marcado aún, entre el rol que juegan las mujeres generalmente se denota a las actividades del hogar. Vemos aún esta brecha, aún esta desigualdad laboral, no únicamente en los términos de género, sino también que efectivamente aún las mujeres indígenas no ocupan cargos importantes o están en espacios en donde podrían estar como de igual manera con otras mujeres mestizas. En el estado de Chiapas, existen millón y medio de personas mayores a tres años de edad que hablan alguna lengua indígena, según cifras del Inegi. Dentro de estas comunidades hablantes, la mujer indígena juega un rol importante para la conservación de las lenguas originarias. Las mujeres hablantes de una lengua indígena son las que preservan esta manifestación lingüística porque se da en el seno familiar, al interior de las comunidades. Las mujeres son quienes generalmente transmiten esos conocimientos, esos saberes a través de la lengua. Ese contacto no solo corporal que existe entre las mujeres y sus hijos, sino también este contacto lingüístico que comúnmente se da en el seno familiar. Es importante reconocer que las mujeres indígenas tienen un papel fundamental en la conservación de las lenguas maternas, ya que ellas son las que se encargan de transmitir la lengua a sus hijas e hijos, además de que la cultura de los pueblos a los que pertenecen. Las mujeres han jugado un papel muy importante, puesto que ellas están inmersas, bueno, generalmente en el seno familiar y comunitario. Y entonces, no solo en la vida cotidiana, sino también en las jornadas laborales, comunitarias, al interior de las festividades, pues siempre hay este intercambio lingüístico entre ellas. En el estado de Chiapas se han reconocido 12 lenguas de origen indígena, las cuales, algunas, están en constante peligro de desaparecer. En algunos casos, se debe a que las personas hablantes dejan de hablarlo o llegan a fallecer sin transmitir a las nuevas generaciones las mismas. Han mencionado que las lenguas que están en riesgo, pues son generalmente el mocho y el cachiquén, ¿no? Pero sin embargo, también se puede decir que las lenguas como el mam, el lacandón, el jacalteco, el chuf y el cacobal, son otras lenguas que también requieren de este fortalecimiento y promoción lingüística. Es importante reconocer la participación de las mujeres, sí al exterior, pero más importante es reconocerlas al interior del seno comunitario. Para alerta Chiapas, Erick Chandomir.